Bien, ¿se puede ver la pantalla? ¿Pueden confirmar, por favor? Sí, se aprecia, doctor. Bien, entonces, vamos a dar un inicio a esta clase que trata de las hormonas masculinas. ¿Ya? ¿Cuál es la farmacología? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Y cuáles son sus contraindicaciones? Vamos a revisar en esta clase estos temas. Generalidades, cómo es la biosíntesis, la clasificación, la farmacodinamia, la farmacocinética, efectos farmacológicos de los andrógenos, las indicaciones y obviamente las contraindicaciones, dosis, vías de administración, efectos adversos y toxicidad. Y vamos a tocar también los antiandrógenos, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer algunas generalidades y recordar parte de la anatomofisiología de los órganos que producen los andrógenos. Como saben ustedes, por fisiología y fisiopatología también, que los andrógenos son esencialmente hormonas sexuales masculinas, responsables de estimular las características sexuales primarias. ¿Cuáles son las características sexuales primarias? Aquellas que diseñan anatómica y funcionalmente los órganos sexuales durante la gestación, dando como resultado a los varones. Eso es la diferenciación sexual primaria. Y también las características sexuales secundarias en el varón, las que son referidas básicamente a la adquisición del fenotipo masculino. Es decir, vello púbico romboidal, voz gruesa, hipertrofia del cartílago tiroides, espaldas amplias, caderas estrechas, todo lo que implica el desarrollo de los órganos sexuales, el vello púbico, etc. Son las características sexuales secundarias en el varón. Esto es fisiología. Generalmente las hormonas masculinas sexuales son producidas esencialmente por los testículos. Pero también hay otros órganos que producen hormonas sexuales masculinas, como son la glándula suprarrenal y los ovarios. La testosterona es básicamente el andrógeno más importante. La testosterona es el andrógeno más importante. Tienen que apagar sus micros, por favor. La producción diaria de testosterona en un adulto es de 8 miligramos en promedio al día. El valor de la testosterona plasmática en el adolescente y en el adulto fluctúa más o menos entre 700 a 1.100 nanogramos por decilitro. Esos son los valores normales plasmáticos. Los andrógenos más importantes entonces son la testosterona y después de ella las variantes que son la dihidrotestosterona y la androstenediona. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a poder definir cuál es la, cómo es la síntesis de los andrógenos. Habíamos dicho que los testículos se producen, producen las hormonas sexuales masculinas como la testosterona, ¿no? Básicamente en las células de Leydig, ¿sí? Acá, evidentemente, como ustedes saben, va a haber un feedback de retroalimentación negativa con la hipófisis y el hipotálamo. A nivel de la hipófisis, la FSH, estimulando los testículos, estimula la producción de espermatozoides. Y la LH, estimulando las células de Leydig, que están en los intersticios de los lobulíos testiculares, produce la testosterona. Es ahí donde se produce el mayor porcentaje de la testosterona, ¿sí? Sin embargo, en los ovarios, entre la teca interna del folículo ovárico, son también fuente de producción de testosterona. Claro, en un menor porcentaje, en mucho menor porcentaje, pero que pueden causar síntomas de hiperandrogenismo en la mujer cuando estas, cuando los folículos ováricos no eclosionan, dando lugar a la liberación de los óvulos. Hay una patología que se llama la poliquistosis ovárica, que hay muchos folículos ováricos que no eclosionan. Y la producción de testosterona en la teca interna se hace evidente, dando los síntomas de virilización o de hiperandrogenismo en la mujer. Una tercera glándula es la glándula suprarrenal en la capa fasciculada, que es la capa más profunda. Recuerden, las suprarrenales tienen tres capas, ¿no? La capa glomerular, que es la capa más externa, donde se produce la aldosterona. La segunda capa, que se produce el cortisol. Y la capa más profunda, que es denominada fasciculada, se produce los andrógenos, tanto en varones como en mujeres. Algunas patologías de hipertrofia suprarrenal pueden producir también masculinización en el sexo femenino, ¿sí? Entonces, hay tres fuentes de producción de testosterona, siendo los testículos los de mayor porcentaje en producción. ¿Cómo se sintetizan los andrógenos a partir de los testículos? Se sintetizan a partir del colesterol o directamente del acetilcoenzima. Vean esta cadena. Si ustedes se fijan en la lámina, van a ver que a partir del colesterol, por diferentes pasos enzimáticos, se convierte en pregnenolona. La pregnenolona sigue dos ramas, la 17-oxipregnenolona y la progesterona. La progesterona es, como ustedes saben, una hormona femenina, ¿no es cierto? En la rama izquierda, a partir de la 17-oxipregnenolona, por diferentes enzimas, en este caso por la 17-20-desmolasa, se convierte en dihidroepiandrosterona. ¿Ya? Androsterona. A partir de ahí, por otra enzima, la 17-ketorreductasa, se convierte en androstendior y por otro paso enzimático, que es una delta isomerasa, se convierte en testosterona, ¿sí? Esta es la ruta que sigue la síntesis de los andrógenos. O sea, cuando hablo andrógenos, estoy hablando de la testosterona. Hay pasos intermedios que pueden hacer un shant. Desde la 17-hidroxipregnenolona, mediante la delta isomerosa, puede producirse en 17-hidroxiprogesterona, luego en androstendiona. La androstendiona también puede ser un precursor por un paso enzimático de testosterona o mediante la aromatasa convertida en estradiol, que es una hormona femenina. Recuerden, las hormonas femeninas por antonomasia son el estradiol y la progesterona. Entonces, el ciclo menstrual en la mujer va a ser el ciclo inicial de los 14 días, dependiente de estradiol, y de los 14 días siguientes de progesterona, en un ciclo de 28 días. Eso no nos interesa por ahora, ya lo han visto en su clase de hormonas femeninas. Nos interesa la ruta del colesterol hacia pregnenolona, a 17-hidroxipregnenolona, luego a dihidroepiandrosterona, androstendion y luego a testosterona. Entonces, la testosterona es la hormona masculina producida predominantemente por el testículo y mediante la 5-alfa reductasa se transforma en la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Recordar que todos estos componentes, el colesterol, la progesterona, el estradiol, la testosterona y las hormonas, los corticoides son. Queridos alumnos, ¿pueden confirmar si me escuchan, por favor? Ahora sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Les decía, no sé hasta qué parte me escucharon. Doctor, no se están proyectando las diapositivas. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Deme un minuto. Deme un minuto. A ver, vamos a otra vez compartir la pantalla. Ahora se puede ver. Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Lo voy a poner en presentación y me confirman si se ve, ¿ya? Ahora pueden ver. Sí, doctor, sí se aprecia. Bien. Entonces, lo que decía en la última, no sé hasta dónde me han seguido, que la síntesis de andrógenos en los testículos, básicamente es la síntesis de la testosterona, ¿ya? Para eso les dije que parten de la síntesis a partir del colesterol, siguiendo dos rutas después de la pregnenolona, que es la ruta de la 17-hidroxipregnenolona, que por diferentes pasos enzimáticos llega a testosterona. Igualmente, en el lado derecho van ustedes a ver que por diferentes pasos enzimáticos la pregnenolona se convierte en progesterona, que es la primera hormona femenina, y luego esta progesterona finalmente termina en estradiol. Sin embargo, aquí hay un paso común, que es la androstendiona. La androstendiona, tanto como la androstendiol, termina en testosterona. La androstendiona, igualmente por la 17-ketorreductasa, va a producir testosterona, ¿bien? Pero, sin embargo, la androstendiona también, por la enzima aromatasa, también va a producir estrógenos del tipo estradiol. Pero, finalmente, esta rama del lado derecho de las hormonas femeninas no nos interesa por ahora, y vamos a concentrarnos en la testosterona, que por la acción de la 5-alfa-reductasa, no olvidar esta enzima, que es muy importante, se convierte en la forma activa de la testosterona, que es la dihidrotestosterona. En relación a la producción de las suprarrenales, acá hemos dicho que la primera zona, la zona fasciculada, es la forma más superficial que produce la... Aquí hay una equivocación. La zona glomerulosa, que es la parte más superficial, va a producir la aldosterona, que es un mineralogocorticoide. La zona fasciculada, que es la segunda capa, va a producir la pregnenolona, y va a producir tanto intermediarios como la progesterona, y también los corticosteroides, como el cortisol y la corticosterona. Y la zona reticulada, que es la zona más profunda de la suprarrenal, va a producir la androstendiona. A partir de la androstendiona, se produce la testosterona, ¿sí? Bien. Entonces, esta es la producción, igualmente, a partir de un substrato, que es el colesterol. Si ustedes se fijan, la estructura básica del ciclo pentano-perhidrofenantrénico se mantiene en todos estos compuestos, del colesterol, del cortisol, de la corticosterona, de la aldosterona, de la androstendiona. Recuerden, androstendiona, precursor de testosterona, ¿no? Y también de la progesterona, ¿no? En realidad, la pregnenolona es el paso común para las diferentes líneas de producción, tanto de corticoides, como de aldosterona, como de hormonas sexuales masculinas, a partir de las suprarrenales. La estructura química, como les había dicho, de todas, se trata del grupo 5-perhidrofenantrénico, el núcleo ciclo pentano-perhidrofenantreno, que es, como hemos visto acá, el anillo común a todos estos componentes, a los cuales se les llama esteroides, ¿no es cierto?, en forma común. Esta es la fórmula básica de la testosterona. Esto es bien importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque acá hemos hecho una comparación con la cortisona y son básicamente iguales, salvo los radicales que están en los carbonos 19, ¿no? Y básicamente los radicales que están en el 17, en el 18, diferencian a la testosterona de la hormona corticoide. ¿Ves? Acá tenemos los anillos ABC, así se enumera, y se empieza a partir de acá la enumeración, 1, 2, 3. Acá, por ejemplo, hay un doble enlace, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 6, un doble enlace entre los carbonos 4 y 5. Vean ustedes la diferenciación. En el carbono 18, acá hay un CH3 y acá hay un CH3, pero en el carbono 17, acá hay un radical hidroxilo que caracteriza la testosterona, pero en la cortisona hay una molécula de oxígeno con una molécula de hidroxilo y con otro tipo de moléculas que hacen la diferencia entre la testosterona y la cortisona o el cortisol. Eso, recuerden esta estructura, especialmente los carbonos 4, 5, 19, 18 y 17, porque de acuerdo a eso vamos a diferenciar. Entonces, acá es la diferenciación en la posición 17, un doble enlace entre los carbonos 4 y 5 y un átomo de oxígeno en el carbono 3. Acá tenemos el carbono 3. Esto es bien importante porque va a ser la diferencia entre los diversos tipos de derivados de la testosterona. Acá, por ejemplo, tenemos la testosterona, como ya dijimos, es la misma molécula de acá, ¿no? Acá hay un CH3, la dihidrotestosterona, que se le agrega acá en el carbono 5, una molécula de hidrógeno, y la androstendiona, que tiene una molécula de oxígeno en el radical número 17, en el carbono 17. Entonces, esto diferencia la androstendiona, pasa a la testosterona y la testosterona a la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona. No olvidar el núcleo ciclopentano-perhidrofenantrénico, ¿no? Esta es la estructura de los andrógenos naturales. Habíamos dicho que los ovarios también producen testosterona, ¿no es cierto? A partir en el ovario, en la teca interna, existe la androstendiona, que cuando es sometida a la aromatasa, se convierte en estrona, y cuando es sometida a la 17-ketorreductasa, se convierte en testosterona. La testosterona por la aromatasa se transforma en estradiol, el estradiol por la 17-reductasa en estrona. Pero, ojo con esto, la androstendiona es un precursor de la testosterona también. Recuerden que acá hemos visto que la androstendiona, acá está, la androstendiona en el testículo, por ejemplo, por la 17-ketorreductasa se transforma en testosterona. Entonces, en el ovario hay básicamente también la androstendiona, que por la 17-ketorreductasa se transforma en una línea de testosterona en la teca interna, que es especialmente relevante en el ovario poliquístico, ¿no? Los andrógenos, clasificación. Estos andrógenos se clasifican básicamente en tres grupos, en tres grupos, ¿no? Bueno, ésteres de la testosterona, estos se administran por vía intramuscular y por vía transdérmica, ¿cierto? Generalmente son los ésteres tipo propionato, enantato y sipionato. Estos son los ésteres de la testosterona. Los 17-metilados, es decir, hay un grupo metilo en el carbón 17, que ustedes ya saben dónde está, se producen los 17-alquiltestosterona. Estos tienen una ventaja, se pueden administrar por vía oral y tienen un menor metabolismo de primer paso. Acá tenemos a la metiltestosterona, a la floximesterorona, a la oximetasolona. Y los andrógenos con actividad metabólica, perdón, anabólica, es decir, aumentan la síntesis de nitrógeno y producen en el balance anabolismo-catabolismo un predominio del anabolismo que es la construcción de tejidos, especialmente la ganancia de tejido muscular. Entonces, estos son los tres grupos de andrógenos que nosotros podemos tener y clasificar farmacológicamente. Repito, los ésteres de la testosterona son el propionato y el enantato, es decir, propionato de testosterona, enantato de testosterona y sipionato de testosterona. Los 17-metilados, que están un grupo metilo en el carbón 17, vamos a tener a los administrados por vía oral. Y finalmente, los andrógenos con actividad anabólica, que son predominantemente incrementadores de rendimiento físico y de la ganancia de la masa muscular y que producen un balance nitrogenado negativo, ¿no? Acá están los ésteres de la testosterona. Administración, recuerden, acá hemos dicho, por vía intramuscular y transdérmica, ¿no? Acá tenemos el propionato de testosterona con una actividad androgénica de 1, anabólica de 1, anabólica de 1. Este es un índice de comparación nada más. La testosterona enantato, actividad androgénica de 1, anabólica de 1, testosterona sipionato. Hay también mezclas de estos ésteres, como el sipionato más el enantato. Los dos son 17 ésteres, recuerden, en el carbono 17. Con esta combinación se aumenta el tiempo de vida media y su uso es cada dos a cuatro semanas. Otras combinaciones, como el enantato más propionato, ésteres igualmente, la testosterona más el undecanoato, el propionato más fenilpropionato y el isocaproato. Son combinaciones de diferentes ésteres de la testosterona. Recuerden, estos básicamente se administran por vía intramuscular y por vía transdérmica. En el caso de los 17 metilados, es decir, hay un grupo alquilmetilo en el carbono 17, tiene la ventaja de darse por vía oral. Acá tenemos esto, la metiltestosterona, actividad androgénica de 0.7, anabólica de 7 y la fluximesterona, que es uno de los más potentes con una actividad androgénica de 7 y una actividad anabólica de 7. La mestrolona, con una actividad algo menor, 1 y anabólica de 1 y la testolactona o testenolona, con una actividad androgénica de 1 y anabólica de 0. Estos son los grupos 17 metilados. Los andrógenos con predominante acción anabólica tenemos la nalondrona de canoato, el decadurabolin, que se administra. La marca es decadurabolin, se administra intramuscularmente y tiene una actividad androgénica de 0.6 y anabólica de 1. La nalondrona fenilpropionato más la desoxicorticosterona, es el docabolin, la oximetolodona, que tiene algo más de actividad anabólica. La metenodona, igualmente, actividad anabólica 10 veces más que su actividad androgénica y otros como el estasonol y la metilienonona. Entonces, estos tres grupos son andrógenos. Los primeros, los ésteres y los 17 metilados, son predominantemente con efecto andrógenico, o sea, masculinizante. Y el grupo 3 con actividad anabólica, incrementador de rendimiento. Obviamente están prohibidos en los Juegos Olímpicos, tienen que tener un periodo de pausa y básicamente es usado a veces ilegalmente para incrementar la masa muscular. Esos jóvenes musculosos son básicamente producto del efecto de anabólicos equinos, que son dañinos a la larga para la salud, ¿no? ¿Cómo actúan estos andrógenos? Básicamente nos vamos a referir a la testosterona, ¿no? Actúa como una prohormona. Ya lo dijimos, que requiere de la 5-alfa reductasa para transformarse en dihidrotestosterona en el órgano blanco. Entonces, la dihidrotestosterona es esa esencia, la forma activa de la testosterona. Necesita de la alfa reductasa. ¿Y cuáles son los órganos blancos? Los órganos blancos masculinos, como la próstata, la vesícula seminal, los folículos sebáceos, los folículos pilosos para actuar como andrógeno. ¿Qué pasaría en una mujer? Se incrementan los folículos sebáceos, ¿no es cierto? Entonces hay lo que se llama el acné, el hirsutismo por incremento del folículo pilazo, como acción androgénica en el varón. El varón está bien, pero en la mujer básicamente producen el síndrome de hiperandrogenismo. Esta transformación de la testosterona en dihidrotestosterona básicamente se realiza en el citoplasma de las células de los órganos blancos, luego de que la testosterona penetra en un organelo intracelular que es el retículo endoplasmático y la membrana nuclear. Este es más o menos el ciclo, ¿no? Si ustedes ven la secuencia, el mecanismo de acción. Acá tenemos la hormona esteroide, ¿no es cierto? O sea, digamos, la dihidrotestosterona transformada por la 5-alfa reductasa hace contacto con su receptor, forman un complejo, ¿no es cierto? Forman un complejo. Acá tenemos en el citoplasma y también en el núcleo, ¿no? Entonces son dos vías. Estas dos vías producen una unión receptor-hormona, ¿ya? Y actúan sobre el DNA, se produce la producción de un RNA que va a dar el mensaje a la síntesis proteica por el retículo citoplasmático. Repito, la entrada de la testosterona en la célula blanca, esto es una célula de la próstata, del folículo piloso de los órganos genitales masculinos. La transformación de la testosterona en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, la unión de esta dihidrotestosterona, ¿no? Con los receptores intracelulares específicos en el citosol para formar el complejo esteroide receptor. Este esteroide penetra al DNA nuclear y estimula la síntesis de RNA mensajero de transferencia y ribosomal que hace que se produzcan la síntesis de proteínas y enzimas con acciones androgénicas, ¿sí? Entonces, este mecanismo de acción a receptores de andrógenos es clave, ¿no? Los receptores citoplasmáticos y nucleares para la testosterona, ¿no? Receptor testosterona, dihidrotestosterona, están los tejidos del aparato genital masculino, conducto deferente, epididimo, vesícula, seminal, conductos eyaculadores, es decir, el testículo. Los receptores de la dihidrotestosterona, es decir, la combinación del receptor con la dihidrotestosterona, están en los folículos pilosos también, que varón-mujer, glándulas sebáceas, también del varón y mujer, y también en el hipotálamo, para un mecanismo de retroalimentación que ya hemos hablado. ¿Cuál es la hormona del hipotálamo? Es la GRNH, o sea, la hormona liberadora de hormonas estimulantes. ¿Cuáles son las hormonas estimulantes? La folículo estimulante, que estimula la producción de espermatozoides, y la LH, que va a producir la estimulación de las células de la LH, con la consiguiente producción de testosterona. El efecto de esta acción intracelular de la testosterona puede seguir estas vías. La testosterona se convierte en dihidrotestosterona, o sea, la forma activa de la testosterona. La testosterona puede actuar como tal, sin embargo, la dihidrotestosterona es la forma más activa de testosterona, ¿no? La testosterona, mediante la aromatización, acción de la enzima aromatasa, se convierte en estradiol, como ya lo hemos visto. ¿Recuerdan? Acá está, ¿no? La testosterona más el receptor, ¿no es cierto? El receptor básicamente está en la membrana y penetra el citosol, y acá la hormona, la testosterona, actúa como tal y se une a los receptores que están dentro del núcleo, ¿no es cierto? En la parte nuclear. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, ¿no? Actúan sobre el DNA y finalmente esto va a dar lugar a la acción sobre los órganos sexuales masculinos y también sobre órganos blancos, que son folículos pilosos, glándulas sebáceas, y también para hacer la retroalimentación con el hipotálamo, ¿no? Entonces, hemos visto dos pasos, la hidrotestosterona, que es predominantemente su acción, la testosterona como una acción paralela, pero menor, y la testosterona, mediante aromatización, también se puede convertir en estradiol, ¿no? Entonces, vamos a ver los receptores, dónde se encuentran y cómo es la conversión enzimática. Recuerden, la 5-alfa reductasa, o enzima muy, muy importante, ¿no es cierto? Hay receptores de tipo 1 en la piel no genital y en el hígado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la piel no genital? De todo el cuerpo, ¿no es cierto? De la cara, de los brazos, de los miembros inferiores. Los receptores de tipo 2 que se encuentran en la piel genital y el tejido urogenital, esos son otro tipo de piel, ¿no es cierto? Donde también es una piel del órgano blanco. Es secretada, obviamente, la testosterona, ya saben por dónde es secretada, aquí habría que agregar a esta lámina la secreción que se produce en los ovarios de mujeres que tienen este síndrome de ovario poliquístico. Y también se encuentran estos receptores en el hígado, tejido adiposo, entre otros tejidos. Entonces, la testosterona es convertida por la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, la forma activa, la que va a actuar en el receptor androgénico. La testosterona como tal también puede actuar en el receptor androgénico, pero cuando la testosterona es sometida al complejo de enzimas aromatazas, se convierte en estradiol y el estradiol actúa en el receptor estrogénico, que son básicamente los órganos sexuales femeninos. Entonces, la 5-alfa reductosa es vital para este proceso, para convertir a la testosterona en un andrógeno activo, la dihidrotestosterona, y que actúe en diferentes receptores de órganos blancos, genitales masculinos y otros receptores no genitales, como la piel, por ejemplo, las glándulas sebáceas o las glándulas adiposas. Y por la testosterona, por la acción del aromataza, puede ser convertida en estradiol, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la fármaco cinética, es decir, cómo es la vía de administración, cuál es su metabolismo, cómo se distribuyen y cómo actúan, ¿no? La testosterona como tal no se administra por vía oral, ya que es rápidamente metabolizada en el hígado, ¿no? Entonces, la testosterona sintética sí se puede administrar como parche transdérmico, ¿por qué? Porque evitamos el primer paso hepático, ¿no es cierto? En cambio, o los derivados de la testosterona, por ejemplo, los esterex, de los cuales hemos hablado, como el propio nato, el sipionato o enantato, o la combinación de ellos, administrados por vía intramuscular, son efectivos farmacológicamente. La metiltestosterona, que son los 17 metilados, donde está la metiltestosterona, la floximesterorona y los andrógenos anabólicos adicionales, sí se pueden poder administrar por vía oral, pero son de acción corta, ¿no? Recuerden, la fármaco cinética para administrar, hay fármacos andrógenos que pueden administrarse por vía oral, pero la testosterona per se no se puede administrar por vía oral porque es metabolizada ampliamente en el hígado y no tiene un efecto significativo. Sin embargo, la testosterona sintética puede utilizarse por vía transdérmica, o sea, un parche que contiene testosterona y se absorbe a través de la piel para llegar directamente a la sangre, ¿sí? Entonces, evitamos el paso metabólico de primer paso en el hígado. ¿Cómo se distribuye? Una vez que la testosterona alcanza la circulación sanguínea, se une a las proteínas plasmáticas que lo van a transportar. 98 a 99% en la globulina plasmática, en un 40% con la albúmina, perdón, son 98 a 99% son distribuidos de la siguiente manera. En la globulina plasmática, 40% y con la albúmina 58%, ¿no? Aclaro una vez más. La circulación sanguínea es unida a las proteínas plasmáticas en el 98 a 99%. De estas, la globulina transporta 40% y la albúmina 58%, habiendo 1 o 2% que circula libremente. Como todo fármaco esteroide, tiene una gran liposolubilidad. La testosterona ingresa en las células blanco, ya hemos dicho ¿cuáles son? Donde es convertida por la 5-alfa reductasa en la forma activa. Esa es la farmacocinética. Una vez que se distribuye, alcanza a los órganos blancos para ejercer su efecto farmacológico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se metabolizan. Se metabolizan todas en el hígado por oxidación del grupo 17. Ya saben ustedes dónde está ubicado el carbono 17 con su radical hidroxilo. Y se reduce el anillo A o el grupo cetónico en el carbono 3. Los principales metabolitos de la testosterona generalmente son conjugados glucuronizados y sulfatados que se eliminan con la orina, que es básicamente metabolitos en la orina que se pueden contraridosar la etiocolanolona y la androsterona, ¿no? Los metabolitos 17 cetoesteroides también se pueden dosar en la orina. Se encuentran con otros 17 cetoesteroides provenientes de la corteza suprarenal. Por ejemplo, la cortisona que también tiene metabolitos 17 cetoesteroides. Y no va a distinguirnos básicamente. Sin embargo, el dosaje de 17 cetoesteroides en la orina se atribuye a los metabolitos de la androstendiona y la dihidroepiandrosterona, ¿no? Los de origen testicular constituyen aproximadamente de estos 17 cetoesteroides el 30%. El 70% restante consiste en derivados 17 cetoesteroides urinarios de la aldosterona, del cortisol y de la cortisona que se secretan también en la suprarenal, ¿no? La metiltestosterona, que son 17 metilano, y la flumesterona igualmente se metabolizan muy lentamente, en menor grado, y por lo tanto tienen una vida media más larga que la testosterona y se puede aplicar semanalmente o cada dos semanas. ¿Cuál es el efecto farmacológico de los andrógenos? Ya hemos adelantado anteriormente cuál era el efecto de los andrógenos. Es claro que la testosterona y además tiene acción en la diferencia sexual de los genitales, también tiene efectos sobre el cerebro, especialmente con pregnalulona, y desde la séptima semana de gestación. Las características sexuales primarias, ya lo hemos visto, la estructura de los órganos genitales, pene, testículo, vesícula seminal, próstata, etc. En la prepubertad hay una secreción mínima de testosterona que actúa en la edad de la pubertad, que es la tormenta hormonal, dando lugar a la maduración sexual, que son las características sexuales secundarias, ¿no? Los andrógenos evidentemente están funcionando manteniendo las características sexuales y el control del comportamiento sexual como varón. Los efectos sobre las características secundarias. Se pueden dar si hay hiperandrogenismo en el varón y en la mujer. En el varón básicamente es el incremento de la masa muscular, la proliferación de las glándulas sebáceas, que cuando es esto exagerado se produce el acné en sus diferentes etapas y se relaciona con el efecto de hiperandrogenismo en la mujer. Hay también engrosamiento en la piel, hay hipertrofia en la laringe, como hemos descrito en el cartílago tiroideo, la voz grave, distribución pilosa masculina en el pubis, tronco, extremidades y la barba, ¿no? En la mujer el síndrome de hiperandrogenismo causa virilización en la mujer, es decir, acné, hirsutismo, aumento en la líbido, alteraciones en la conducta que son propios de el aumento de los andrógenos provenientes del ovario de una mujer con ovario poliquístico o en aquellos que tienen una tumoración de la suprarrenal, ¿no? El efecto anabólico también existe para los andrógenos, ¿no? El efecto andogénico funciona en varones y mujeres, básicamente con un aumento de la masa muscular, resistencia y rendimiento físico en pacientes con balance nitrogenado negativo, como dijimos anteriormente, pero también tiene un efecto para tratar la anemia porque tiene una estimulación de la eritropoiesis. En casos refractarios de anemias que no respondan al fierro, al ácido fólico, a la cianocobalamina, se puede intentar el tratamiento con andrógenos, especialmente derivados de testosterona o algunos de los anabólicos, pero básicamente cuando se ha hecho el descarte de otro tipo de anemia, ¿sí? Como dije anteriormente, muchos de estos anabólicos, especialmente los provenientes de quinos, tienen un uso ilícito y se consumen subrepticiamente en los gimnasios. Entonces, ahí básicamente convierte en musculosos a los que se inyectan este tipo de anabólicos prohibidos y tiende a producir efectos reversibles e irreversibles. Hay una virilización en la mujer y también agresividad en los varones. En el varón hay disminución de la espermatogénesis por inhibición de las gonadotrofinas hipoficiales por retroalimentación negativa y también una hipotrofia de los órganos genitales masculinos, ¿no? Esto sucede pues con ejemplos que hemos tenido, ¿no? Arnold Schwarzenegger, Silvestre de Estralón, tremendos musculosos, pero con efectos secundarios que han tenido hipotrofia de los genitales externos, ¿no? Las indicaciones de los andrógenos, ¿cuándo se indican los andrógenos? Como es una hormona, básicamente las hormonas se dan por ausencia natural de la producción de los andrógenos, ¿no? Es decir, en pacientes que tienen hipogonalismo primario, es decir, cuando desde el nacimiento se ha producido la atrofia de los testículos, entonces no va a haber producción de andrógeno. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Porque ha habido atrofia testicular por criptorquídea bilateral no tratada, es decir, los testículos se han quedado en la cavidad abdominal o en el cuerpo diferente en la superior, entonces no han bajado, entonces los testículos que están en un ambiente abdominal se atrofian, ¿sí? Igualmente el eunucoidismo, que es básicamente una supresión secundaria de los órganos genitales masculinos, especialmente los testículos, entonces no va a haber producción de testosterona. El eunucoidismo puede ser accidental, ¿no es cierto? Ha habido accidentes de cercenamiento de testículos por mordedura de perros o por accidentes, ¿no? Ahora, en la China, por ejemplo, se producía el eunucoidismo como un requisito para ser un guardián del harem de los reyes de la China, entonces tenían eunucoidismo, no tenían testículos, ¿no? El hipogonalismo secundario por pérdida traumática de testículos, el hipogonalismo por hipopituitarismo, recuerden la pituitaria o en epófisis, están la FSH y la LH. Si no hay FSH, no se va a producir espermatozoides y si no hay LH, no se va a producir estimulación sobre las suelas de Leydig para producir testosterona. Ya lo dijimos, anemias refractarias y en algunos tipos de cáncer de mama. Los efectos anabólicos sí se pueden utilizar útilmente en aquellos síndromes consultivos severos, estados catabólicos muy altos, especialmente en personas de la tercera edad o en enfermedades consultivas como la tuberculosis. Para mejorar el rendimiento atlético es un uso ilegal y el aumento de la masa muscular controlada. Se puede utilizar en ciertos deportistas de pesas, pero tienen que suspender cierto tiempo antes para antes de la competencia, ¿no? Estos son las dosis de andrógenos y anabólicos. Acá tienen la testosterona, los ésteres de la testosterona, el propionato, enantato, sincronato, que acá vemos que se administran por vía intramuscular, como los dijimos, entre a veces semanal, tres veces por semana o incluso una o dos veces al mes. Y tenemos acá los 17 metilados, la fruximesterorona y la metiltestosterona, que hemos dicho que son los que se pueden administrar por vía oral, diariamente. En el rango de los anabólicos tenemos también algunos que se administran por vía oral, como la oxandrolona, oximetrolona, estanolol, que son por vía oral, y también los vía intramuscular, que son el nadrolona de canoato y la nadrolona fenilpropionato, que se administran intramuscularmente dos veces al mes o semanalmente. Acá están los números de las dosis y los preparados, ¿no? Son ampollas, ampollas y cápsulas, ¿no es cierto? Acá no está la testosterona sintética, que se administra por vía transdérmica, ¿no? Ojo, recuerden las indicaciones. Las indicaciones son la falta de testosterona en los varones, ¿sí? La falta de testosterona en los varones, por diferentes razones. Una ausencia funcional de los testículos, una ausencia de la estímulo pituitario, algunas anemias refractarias, y en las mujeres, algunos tipos de cáncer de mama, ¿no? Y los anabólicos, básicamente, síndrome consultivo severo y aumento de masa muscular controlada. Contraindicaciones. Evidentemente, los andrógenos no se pueden dar en embarazo. ¿Por qué? Porque los andrógenos, como hormonas masculinas, pueden producir masculinización del feto en formación. Tampoco se puede dar en cáncer de próstata porque estimulan el crecimiento del cáncer de próstata. Recuerden, la próstata es un órgano blanco de la androsterona. No se pueden dar en hepatocarcinoma, en incidencia renal o cardiovascular, retienen agua y sodio. No se puede dar en cáncer metastólico de la mama resistente. No se puede dar en hipercalcemia y tampoco en síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, estas son las contraindicaciones de los andrógenos. ¿Cuál es la toxicidad de los que pasaría si se aplica andrógenos o existen una producción de andrógenos anómala en el cuerpo de una mujer? Si se dan andrógenos exógenos, las dosis elevadas en la mujer producen virilización. ¿Qué significa? Aumento de la líbido, crecimiento de sello facial, vello facial, voz grave en la mujer, masculinización de los fetos hembras, como ya lo dijimos. En los niños producen trastornos de crecimiento y del desarrollo sexual y óseos. Cierre prematuro del cartílago metafisiario, o sea, son personas de talla baja. Por eso es que en los niños, si es que hay un niño que tiene eunucoidismo o hipogonadismo primario, no tiene, claro que se le puede dar testosterona, pero hay que tener un control del crecimiento y desarrollo porque si uno abusa de esto o le dan dosis excesivas, puede producir cierre del cartílago metafisiario y talla corta. En el caso de calcinoma metastático de próstata, se produce hipercalcemia e insuficiencia, perdón, en el caso de calcinoma metastático de mama, puede producirse hipercalcemia e insuficiencia renal. Por eso está, por eso es también tóxico los andrógenos en una mujer con esta patología. En el varón, la testosterona produce priapismo, o sea, erecciones prolongadas, ¿cierto? Y las erecciones prolongadas no necesariamente son una virtud, sino pueden producir necrosis del pene, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Además de eso, dosis prolongadas pueden producir asospermia, o sea, falta de espermatozoides y atrofia testicular. Lo que les decía antes, los que abusan de los anabólicos pueden tener asospermia y atrofia de los testículos. En plepúberes producen cierre del cartílago de crecimiento y talla baja. Producen retención hidrosalina, ya hemos visto, ictericia colestática, hipogonadismo primario y femenino, masculino y femenino, o sea, atrofia de los órganos genitales masculinos. Es decir, los que abusan de los anabólicos van a ser personas muy musculosas, muy varoniles externamente, pero que tienen testículos que se han atrofiado y pene que también se ha atrofiado. Igual en la mujer puede haber amenorrea, ¿no? Inhibe la espermatogénesis, hemos visto, y disminuye la secreción hipofisaria de gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? FSH y LH. La inhibición del eje hipotálamico. Recuerden ustedes, la testosterona que sale del testículo, ¿no es cierto? Entonces hay una retroalimentación negativa con la hipófisis, que es la FSH y la LH. Y a su vez, hay una retroalimentación negativa con el hipotálamo, que es la gonadotrofina, los factores de liberación, ¿no? Gonadotrofin Release Hormone. Esas son las siglas en inglés de GNRH, que son las hormonas que estimulan a la hipófisis para la producción de FSH. Entonces, si hay testosterona de afuera, entonces no se produce GNRH, no se produce esto y hay un hipogonadismo, un hipohipititarismo. O sea, repito otra vez, si hay hormonas exógenas que vienen aumentando el nivel de testosterona, la retroalimentación negativa es que ya no va a haber GNRH, no va a haber LH y por lo tanto no va a haber estimulación en los testículos. Y por lo tanto los testículos se atrofian. ¿Por qué? Porque ya hay testosterona exógena. La retroalimentación negativa es dañina, tanto si se abusa de los andrógenos, como especialmente si se abusa de los fármacos anabólicos. Los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos son múltiples. Acá solamente están los más frecuentes. El edema, que se produce por daño renal y por lo tanto hay una hipervolemia que puede producir insuficiencia cardíaca congestiva y aumento de los eritrocitos, la eritrocitosis. Hemoglobinas de 18, de 20, que hacen que la sangre circule más lentamente y pueda ser susceptible de hacer coágulos. El aumento del colesterol, básicamente con las lipoproteínas de baja densidad, que son las dañinas. Y la disminución de la baja del HDL, que es las grasas buenas, ¿no es cierto? Que son las que nos protegen. Por lo tanto va a haber un riesgo de arteriosclerosis y de enfermedad coronaria. Alteraciones hepáticas de todo tipo, cirrosis, falla hepática. Se presenta muy frecuentemente con andrógenos por viola, ictericia colestática, carcinoma hepático. Aparece asociado con el flujo, con el uso prolongado de derivados alquilados, como la metiltestosterona, que es una 17-metilado, y la floximesterorona, que se puede dar, como ustedes saben, oralmente, ¿no? Impotencia, infertilidad en el varón, con reducción de los testículos y asospermia y ginecomaxia y alopecia. Cambios en la personalidad, el consumo de andrógenos y de anuólicos, produce psicosis y agresividad. En la mujer y en el varón, hirsutismo, acné, crecimiento y secreción de las glándulas erases con la consiguiente infección, produciendo cuadros de acné pustuloso, virilización en mujeres, niños con hirsutismo, voz gruesa, irregularidades menstruales. Los antiandrógenos. Hay que entender a los antiandrógenos desde la palabra anti, hacen los efectos contrarios, antagónicos a los andrógenos, ¿no es cierto? Y esto es importante en algunos casos especialmente de hiperandrogenismo, o en algunos casos donde queremos evitar la estimulación de los andrógenos en los órganos blancos. El efecto antiandrogénico se produce de diferentes maneras. Se inhibe la síntesis con hormonas, la GRNH, por ejemplo, ¿no? Si nosotros damos factor deliberador, GRNH, u otros fármacos como la leuplorida y la gonadorelina, vamos a inhibir la síntesis de las hormonas porque al dar exógenamente esto, nuestro hipotálamo no va a producirlo. Y por lo tanto, no se va a desencadenar el estímulo sobre la hipófisis, el EHFSH, y por lo tanto no va a haber estímulo sobre los testículos, ¿no es cierto? Es un efecto antiandrogénico. También existe el efecto antiandrogénico por inhibición de la síntesis con fármacos no hormonales, como el ketconazol, que es un antifúngico, el diurazol, que también es un antifúngico, la espironolactona, que es un diurético potasio ahorrador. Una tercera forma de producir un efecto antiandrogénico es el por bloqueo de la enzima alfarreductasa. Ya hemos dicho que si la testosterona no se convierte en su forma actúa, que es la dihidrotestosterona, no se va a producir el efecto farmacológico de la testosterona. Acá tenemos la finasteride y el dutasteride, también por antagonismo de los receptores androgénicos. Recuerden, los receptores androgénicos están en la membrana celular. Acá tenemos la ciproterona, la drosperinona, el dienogest y la clormadinona, que son fármacos progestínicos, es decir, se parecen mucho a la progesterona, que es una hormona sexual femenina. Y también tenemos la flutamida, la biglutamina y la nilutamida, que bloquean los receptores androgénicos. Los antiandrógenos. ¿Cuál es la farmacodinámica? Como son varios grupos, tenemos varios tipos de mecanismo. Los inhibidores de la secreción de testosterona. Acá tenemos los antagonistas del receptor de la hormona liberadora de la cronadotrofinas. Es de administración continua. Acá tenemos la leoprolide y la gonadodorelina. Inhiben la secreción de testosterona, antagonizando a la hormona liberadora de gonadotrofinas, o sea, la GNRH. Bloquean su secreción. Tenemos un segundo mecanismo de acción. Los inhibidores de la síntesis de andrógenos, como el ketoconazol, la espironolactona, que son antagonistas débiles de los andrógenos. Tenemos un tercer mecanismo de acción. Inhibición competitiva de la unión al receptor androgénico. O sea, va a competir con la testosterona en la membrana celular. Acá tenemos la flutamida, la biglutamina, que son antiandrógenos no esteroides. Y otro mecanismo es el bloquear a la 5-alfa reductasa, ¿no es cierto? Y impedir que se transforme en la forma activa de la hidrotestosterona. Acá tenemos alfinasteride y albutasteride. Y finalmente, por inhibición de las gonadotrofinas. Recuerden cuáles son las gonadotrofinas, GFH y LH. Entonces, acá se produce por disminución de los receptores de la testosterona en las células blanco. Acá hay varias acciones. Disminución de la actividad de 5-alfa reductosa. Disminución de la globulina transportadora de los andrógenos. Y estas, básicamente, son las progestinas, que actúan así, que tienen varios mecanismos de acción. Inhiben la producción de las gonadotrofinas. Disminuyen los receptores de la testosterona. Disminuyen las proteínas transportadoras. Disminuyen la actividad de la 5-alfa reductasa. Entonces, estas son múltiples acciones antiandrogénicas que tienen, básicamente, las progestinas. Que son la ciproterona, el dianogés, la clormarinona y la drosperinona. Que son solo usados en mujeres, en el síndrome de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque la ciproterona, el dianogés, la clormarinona y la drosperinona son medicamentos progestínicos. Y que no se administran solos, sino se administran combinados con etinil extraviol. Y además tienen un efecto anticonceptivo. La ciproterona, ya hemos dicho que es un progestínico, se absorbe pobre e irregularmente. La flutamida, que es un anti-GNH, se absorbe de una forma completa y rápida. Y tiene una vida media de 6 horas. La ciproterona, que repito una vez más, que es una progestina. Que tiene una vida media más prolongada. Y se puede administrar una sola vez al día. Ambas se metabolizan en el hígado y se eliminan por ese ciodino. Esta es la flutamida, como hemos dicho, antagoniza los receptores androgénicos. ¿No es cierto? Se da por vía oral, tiene una unión alta a las proteínas y tiene una semivida de 2 horas. Se metaboliza en el hígado, se elimina por... ¿En quiénes se usa? En cáncer de próstata. Que tenemos que evitar a toda costa la estimulación de la testosterona. En pacientes con irsutismo severo. Contraindicaciones, las mismas que hemos señalado. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, embarazo y lactancia. La biglutamina es pariente de la flutamida. Igualmente, antagoniza los receptores androgénicos. Igualmente, la indicación es el cáncer de próstata e irsutismo. Las mismas contraindicaciones. ¿No? Los inhibidores del alfa reductasa. Acá tenemos varias. El finasteride y el dutasteride. Entonces, inhiben a la 5-reductasa. Entonces, la testosterona no pasa a ser la dihidrotestosterona. Acá tenemos dos isoformas de 5-alfa reductasa. La SDRH5A1, predominantemente usada en el cáncer de próstata. Y la SDR5A2, única inhibida por finasteride. O sea, son dos isoformas de la 5-alfa reductasa. Donde son básicamente bloqueadas para que no conviertan la testosterona en dihidrotestosterona. ¿No es cierto? La dutasterida bloquea las dos formas de la 5-alfa reductasa. Aquí hay un error. Acá debe ser 5-alfa reductasa, y no 4. Y la dosis de 0,5 miligramos por 24 horas. Será un tratamiento combinado de dutasterida más ketoconazol. Para el tratamiento de cáncer de próstata. Finasterida, ya lo hemos dicho, finasterida inhibe, la isoforma 2. Y la dutasterida, las dos isoformas de 5-alfa reductasa. Por lo tanto, su indicación en cáncer de próstata va a existir. Pero se va a evitar la espermatogenesis como efecto secundario. Y reduce el volumen de eyaculación y causa infertilidad. La espironolactona es un diurético potasio ahorrador que inhibe básicamente de forma débil a los receptores de andrógenos. Sin embargo, se utiliza en algunos casos de hirsutismo e insuficiencia cardíaca. Las indicaciones de los antiandrógenos. ¿En quiénes se indican los antiandrógenos? Ustedes ya habrán leído, por ejemplo, cáncer de próstata. En la mujer se utiliza en el diagnóstico de hiperandrogenismo. Esa es la indicación en la mujer, en aquellas mujeres especialmente con ovario poliquístico. Pero el ovario poliquístico tiene un tratamiento integral que no solamente consiste en el uso de antiandrógenos, sino eventualmente también de cirugía en cuña del ovario para la eclosión del quiste del folículo ovárico y la expulsión del óvulo de tal manera que se atrofie ese folículo convirtiéndose en un cuerpo amarillo. El tratamiento del hiperandrogenismo femenino, que es caracterizado por hirsutismo en la mujer severo, acné, seborreo severa, agresividad, aumento de la líbido, con las progesterinas con efecto antiandrogénico. Hemos dicho que la clormarinona, dinoges, drospirenona y ciproterona tienen varios mecanismos de acción. Inhiben a la 5-alfa reductasa, disminuyen la producción de receptores de andrógenos en las células blanco, que más disminuyen las proteínas transportadoras de la plasma y impiden la transformación de testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa. Sin embargo, éstas solamente se dan en mujeres porque son progestínicos y básicamente se dan asociados a etinil estradiol, que además les confiere un efecto anticonceptivo. Hay un tratamiento para endometriosis, que es la endometriosis, es el crecimiento de mucosa uterina en otro sitio que no sea el útero y por lo tanto produce sangrado interno. Entonces, acá también se utiliza el dienoges para el tratamiento de la endometriosis. Dienoges como monofármaco, sin combinar con etinil estradiol para el tratamiento de la endometriosis. En el varón, los antiandrógenos se utilizan en cáncer de próstata, flutamida, ciproterona, en hiperplasia benigna de próstata, en insutismo y acné severos y seborrea severa, la ciproterona. Estados de hipersexualidad, ¿no es cierto?, y aumento exagerado de la líbido, la ciproterona y en el tratamiento de la calvixe testosterona dependiente. ¿Cómo una mujer se ve con síndrome de hiperandrogenismo? Ya les dije que es básicamente por el síndrome de ovario poliquístico. Muchos folículos que no llegan a eclosionar tienen su teca interna y producen andrógenos, ¿no? Algunos tumores de la suprarrenal, como ya lo dijimos, especialmente la capa reticulada, tumores de ovarios, ¿no? Hiperprolactinemia y enfermedad de Cushing, que es la hiperplasia suprarrenal, que se caracteriza por la abundante producción de corticoides, cortisol esencialmente. La ciproterona, que es una progesterina, tiene algunos efectos adversos. Si se da en el varón, puede producir feminización. Si se da en la mujer con embarazo, puede producir feminización de fetos masculinos. Puede producir también lesiones hipofisiarias similares a las que se observan luego de castración. Disminuye la LHFSH por retroalimentación negativa. Recuerden que si nosotros administramos ciproterona, que es una progestina que reemplaza la progesterona natural, si lo damos exógenamente, el mensaje va a ir sobre el hipotálamo y la hipófisis, haciendo que disminuya la LH y la FSH. También puede producir disminución de la líbido, aumento de peso, inhibición de la espermatogénesis, ginecomastia en varones, tensión a mar y mujeres y cambios en la presión arterial. Esta es la bibliografía para este tema. El Katzun es un libro que ustedes conocen bastante bien. Y también la de Goodman y Gilman, que es la Biblia de la farmacología. Y también este otro libro, Velázquez, que es un libro básico que ustedes conocen bien. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado la primera clase, que es andrógenos.